6.15 minutos, hay un proyecto muy interesante que se denomina Sello Colombia Destinos de Paz y precisamente para hablar sobre este proyecto del gobierno nacional se encuentra con nosotros el viceministro, administrador de empresas turística y hotelera de la Universidad Externado de Colombia con una maestría en turismo en la Escuela Internacional de Ciencia Turística en Roma, en Italia, especialista en economía internacional de la Universidad del Rosario y es candidato a magíster en dirección, administración y gestión de empresas de la misma institución Muy buenos días, viceministro Arturo Bravo Gracias por estar aquí en Señal de la Mañana y cuéntenos qué significa Sello Colombia Destinos de Paz que se dará a conocer en el marco de la vitrina turística de Anato Sí, muy buenos días a toda la audiencia aquí de Señal de la Mañana efectivamente estamos promoviendo que el turismo sea una opción de desarrollo para los diferentes territorios que antes estaban afectados por el conflicto y que ahora pues encuentran en el turismo una opción de desarrollo entonces hemos diseñado una estrategia de promoción y difusión que se llama Destino, el sello Colombia Destinos de Paz que precisamente está dirigido a los productos, a los servicios, a las actividades turísticas que vienen pues de esos territorios para dar una difusión importante de estas diferentes iniciativas que tienen pues como objeto resaltar que el turismo también es una forma de construcción de paz y sobre todo de nuevos proyectos de vida en estos territorios hemos identificado que alrededor de 88 territorios entre los diferentes municipios PEDED, SOMAC y algunas zonas urbanas son pues los que tienen vocación turística y este sello pues está destinado especialmente a estos territorios pero en general también a toda la industria del turismo que pues pueda demostrar que dentro de sus actividades, productos y servicios por ejemplo hay incorporación de personas firmantes de paz por ejemplo que los productos que por ejemplo se usen en un restaurante que vengan de esos territorios también pueden usar este sello entonces básicamente es una estrategia de promoción y comercialización la forma de vinculación es realmente muy fácil a través de la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que es www.minsit.gov.co allí se entra al enlace de sello de paz allí puede presentar uno de las diferentes solicitudes que realmente es una carta de intención y obligarse pues como la persona que lo solicite a usar el distintivo como tal siguiendo pues su manual de imagen específico es absolutamente gratuito y la idea es que pues si usted lo solicita más o menos en unos 45 días usted va a tener una solicitud para usarlo nosotros pues lo que hemos hecho es ya hemos entregado 118 sellos en este trabajo que hemos venido haciendo de difusión de estas estrategias y en la vitrina turística de Anato como ustedes lo comentaban tendremos la presencia de 70 empresarios por primera vez que vienen de estos territorios para hacer un relacionamiento puntual con las diferentes actividades y servicios que se van a dar en esta feria la vitrina turística de Anato es el evento de turismo más importante del país y por primera vez los empresarios que tienen este sello van a tener un stand especial financiado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo traemos gente de diferentes territorios de todo el país desde los Montes de María, el Caquetá pasando pues por todos esos territorios el Guaviare que vienen con toda una estrategia y un trabajo y un portafolio especial para dar a conocer este trabajo que se está haciendo Ministro, ya que productos cuentan con este sello y como los podemos identificar Bueno, aquí encontramos desde servicios de agencias de viajes de hotelería encontramos también inclusive productos de restaurantes cafés especiales por ejemplo que vienen de muchas de estas zonas de los territorios que tienen están haciendo esta apuesta de construcción de paz en general también por ejemplo servicios de guianza entonces ustedes van a encontrar allí en nuestra página web que ya les mencionaba ahora el portafolio detallado de quienes son estas personas cuáles son sus servicios y pues la idea es que cuando hagamos un consumo responsable porque lo que se trata de este sello también es que las personas que estamos comprometidas con el desarrollo de la paz y con el trabajo en ese sentido pues que prefiramos consumir este tipo de bienes y servicios que vienen con una pues con un trabajo con un consumo mucho más consciente y responsable Claro, Viceministro Viceministro, cuéntanos un poco de historias de esos productos, de esos servicios que se están desarrollando en pro de la paz en nuestro país Bueno, allí hay unas historias de vida muy interesantes cuando usted ve las personas que han tenido este sello pues allí hay desde diferentes personas que han por ejemplo trabajado en el desarrollo de actividades turísticas por ejemplo en territorios que anteriormente no se podía entrar por ejemplo allí están las personas que han venido, que han encontrado por ejemplo que el turismo puede ser una de las opciones del desarrollo del turismo de aventura vemos por ejemplo también todas las personas que eran firmantes de la paz y que por ejemplo ahora tienen productos y servicios como el decía, cafés especiales esta cerveza por ejemplo La Roja que es esta, es una de las actividades por ejemplo que es de las más conocidas esa por ejemplo también tiene sello de paz entonces tenemos una cantidad de diferentes empresas que pues han venido trabajando en este aspecto por ejemplo encontramos restaurantes también famosos de Bogotá que han tenido pues vinculan dentro de su personal a firmantes de la paz o personas que han sido víctimas del conflicto que es lo que hemos llamado nosotros ahora los actores que construyen paz entonces es un proyecto muy interesante que como les decía ahora también tiene que ver con el trabajo de un turismo mucho más consciente y mucho más responsable El sello Colombia Destinos de Paz es un mecanismo para reunir a todos precisamente los que construyen una cultura de paz a través del turismo ¿Cómo focalizar estos esfuerzos para lograr lo que se conoce como la justicia económica de las poblaciones beneficiarias? Bueno pues ese es el reto del Plan Nacional de Desarrollo y por eso cuando uno habla de la justicia social tiene que encontrar mecanismos puntuales para poderlos realizar nosotros dentro de la de la estrategia de turismo que tenemos puntualmente que hemos llamado territorios turísticos de paz es una manera como pues el turismo también empieza a generar una opción de desarrollo para mí para la transición energética y para la sustitución de economías ilícitas que están presentes en esos territorios entonces lo que estamos pues realmente proponiendo aquí con esta estrategia es trabajar primero la gobernanza de esos territorios segundo pues mejorar también su encadenamiento productivo y por eso pues el sello habla de trabajar productos servicios, actividades que vienen de esos territorios el tercero es trabajar en aspectos de la memoria histórica porque muchas veces estos territorios han tenido unos procesos diferentes donde hay que volver a esos territorios pero sin revictimizar sino encontrar nuevas narrativas en torno al turismo narrativas positivas sin olvidar lo que se pasó pero que no se revictimize por eso cuanto lo que estamos buscando también que es el último punto es una promoción mucho más consciente que cuando uno vaya a esos territorios uno está encontrando una opción diferente de viaje donde pues hay un proceso de desarrollo distinto entonces esto es lo que pues buscamos también el desarrollo de una justicia social mucho más digamos eficiente en la llegada pues a los territorios y que pues particularmente permita demostrar que el turismo también es una forma de desarrollo de estos territorios dice estamos hablando de qué territorios y qué tipo de turismo se puede hacer en esos territorios bueno pues realmente los territorios de turísticos de paz son las joyas ocultas de la de lo que de esa Colombia profunda que no se ha podido recorrer y disfrutar algunos de los destinos que allí pues como les decía están ubicados en esas apuestas que se le están haciendo a la construcción de paz por ejemplo en el Guaviar en el Caquetá en el Cauca en Montes de María en diferentes partes de también urbanas por ejemplo Medellín Bogotá que son esos territorios que le han apostado a la paz entonces pues algunos destinos son bien interesantes son nuevas opciones para que el turismo también lo pueda lo pueda digamos disfrutar conocer y pues especialmente también encontrar pues esas allí hay también opciones de turismo de naturaleza aventura y especialmente cultura también hay nuevas formas de relacionamiento con estos con estas personas porque ante todo el turismo es un encuentro entre seres humanos y esas historias que pasaron allí son importantes también de conocer de nuestra historia o sea este tema de la construcción de paz es una deuda que yo creo que los colombianos tenemos y que en esos territorios podemos ver y comprender mejor Ministro para las personas que reciben este sello los emprendedores ¿cuáles son los beneficios? Bueno los beneficios particularmente son la inclusión en actividades de promoción como esta que vamos a hacer en la vitrina turística de Anato la idea es que puedan tener un espacio en nuestra página web para que la gente conozca sus portafolios sus productos sus servicios también pues van a ser incluidos en las diferentes iniciativas que se tienen particularmente desde el gobierno nacional porque en este trabajo estamos articulados los diferentes entidades que trabajamos en el tema de paz entonces la idea es darle prioridad para temas de encadenamiento productivo para formación para capacitación entonces es una estrategia interesante más allá que simplemente ser un sello un distintivo de promoción es también un mecanismo que les permite a los empresarios pues tener una forma una ruta de trabajo para la construcción de paz los firmantes de paz han hecho algunas empresas emprendimientos ellos con el apoyo del gobierno nacional precisamente pos la firma del acuerdo que productos o que usted hablaba de los municipios que son un punto de desarrollo para para este tema de aportarle a la paz entonces que productos más o menos son los que se va a mostrar en esta en esta primera vitrina de anato bueno en la vitrina turística de anato tenemos como le decía alrededor de 70 empresarios que vienen de diferentes regiones allí lo que ustedes van a encontrar son portafolios de productos de naturaleza de turismo de aventura turismo cultural que están ligados a los territorios de paz vemos pues también vamos a tener una exhibición de estos productos que ya tienen el sello particularmente lo que son cafés especiales cervezas algún otro tipo de iniciativas productivas que también se tienen en los en los diferentes territorios y que son susceptibles de uso de este sello de paz la idea la invitación es a que el sector turístico particularmente porque este sello pues también está vinculado a que a la cadena de valor extensa del turismo es decir recuerden que el turismo es una industria muy grande entonces todos estos eslabones de la cadena que puedan usar estos bienes y servicios pues estarán sujetos de poder tener este sello entonces esto es lo que vamos a ver en el particularmente en el stand de la vitrina turística en esta gran campaña que ha iniciado el gobierno nacional mostrar a Colombia como un destino turístico a nivel mundial se han mostrado ya estos artículos y este sello Colombia o ahorita es el lanzamiento en la vitrina de Nato este trabajo inició ya hace un año esta es la primera vez que tenemos este stand para el mercado nacional el sello como tal se lanzó hace un año para poder generar toda su parte de apropiación a nivel internacional lo llevamos también a la feria ITV de Berlín donde se hizo una presencia de este sello en el mercado alemán y con el desarrollo de lo que se ha dado en el año pasado hemos hecho toda una campaña de promoción de expectativa para que la gente entienda que es el sello como lo puede usar como se puede vincular pero si este año es la primera vez que vamos a tener ya el resultado de estos empresarios que han aplicado el sello y que han tenido pues todo un proceso de capacitación de formación también para poder atender una venta en un stand porque pues obviamente muchos de ellos eran firmantes o son personas que no han tenido pues un contacto con este mundo digamos comercial del turismo entonces hay que hacer todo un trabajo de acompañamiento para que puedan tener unas ventas efectivas entonces ha sido un proceso interesante de enseñarle a la gente cuál es su producto su valor de cómo pues también cambiar ciertas narrativas como les decía ahora no sólo es contar lo diferente con un lenguaje propositivo y pues generar todas las técnicas de venta para que también las personas pues puedan generar un relacionamiento comercial exitoso que es lo que se espera pues que haya por ejemplo en esta feria pues le damos la bienvenida a esta nueva vitrina turística de Anato que se llevará a cabo entre el 27 de febrero y el 1 de marzo es decir mañana comienza la vitrina turística viceministro Arturo Bravo muchísimas gracias por estar aquí en señal de la mañana compartirnos esto hablarnos un poco de toda esta vitrina que va a mostrar todo lo que tiene que ver con la paz de nuestro país muchísimas gracias por estar en señal de la mañana 6 30 minutos